¡Qué triste es conocer la despedida! Se siente como herida de puñal Parece que la llama de la vida Lentamente se quiere terminar ¿A dónde quieres irte? ¡Qué fuerza te arrebata de mi amor! Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste nuestro adiós ¿A dónde quieres irte? ¡Qué fuerza te arrebata de mi amor! Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento clavado en una cruz Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento Muy triste nuestro adiós La muerte como herencia de tu adiós ¡Qué fuerza te arrebata de mi amor! Ahora ya estarás muy satisfecha De haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste en mi camino Luché por no confiar en tu querer Por miedo a que tu amor fuera fingido Y luego te entregué todo mi ser Tu me enseñaste como amar profundamente Y hoy no se que voy a hacer para olvidarte Tu fuiste el único cariño en mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me juraste Tú me enseñaste como amar Me enseñaste como amar profundamente Y hoy no se que voy a hacer para olvidarte Tú fuiste el único cariño en mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero te juro no volver a amar a nadie Y ni tampoco voy a hacer por olvidarte ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Llevo el amor que tantas veces me juraste? ¿Qué puedo hacer si en cada gota de mi sangre Aún te sigo recordando y te sigo yo guardando Un lugar dentro de mí Nunca voy a olvidarte Más tampoco he de buscarte Soy sincero ¿Para qué? Y no creas que yo maldigo El haberte conocido Lo pasado ya es pasado Ni tú ni yo fuimos culpables Fue una broma del destino Que a nosotros nos jugó Dios te ponga en tu camino Un cariño verdadero Que de dicha ha de colmarte Y te de todas las cosas Que yo desgraciadamente Nunca tuve con que darte Aún te sigo recordando Pues lo que hubo entre nosotros No se olvida fácilmente Fue una broma solamente Una broma del destino Que a nosotros Que a nosotros nos jugó Aún te sigo recordando Pues lo que hubo entre nosotros No se olvida fácilmente Fue una broma solamente Una broma del destino Que a nosotros Que a nosotros nos jugó Cuando salga la luna Y en el cielo Y en el cielo hay estrellas Cuando sea primavera Habrá flores más bellas Para entonces mi vida Ya sabrás que te quiero Y en mis noches oscuras Tú serás mi lucero Qué divino será para ti Estrecharme en tus brazos Qué alegría sentirás cuando estés Prisionera en los míos Para entonces mi vida Ya sabrás que te quiero Y en mis noches oscuras Y en mis noches oscuras Tú serás mi lucero Qué divino será para ti Estrecharme en tus brazos Qué alegría sentirás cuando estés Prisionera en los míos Que alegría sentirás cuando estés Como de los laureles Tú que te cubres con ramitas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huerfanito Y esta suerte Y esta suerte Me tocó Quiero que vayas a mi jardín A pasearte A pasearte Para que portes Una flor Porque más te agrade Más te agrade Porque más te agrade Pero juré que en el mundo No tenía No tenía padres Música Soy huerfanito Soy huerfanito Música 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 Chiquitita Música 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 Mataron a la paloma Música 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 Por eso siempre pensaste Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado Música En él te contaba todo Te pedía que regresaras Música Que perdonaras mis faltas Y conmigo te casaras Música El recado se quedó En la punta de una loba Música Música Allí prietita querida Mataron a la paloma Música Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Música Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar Música El recado se quedó En la punta de una loba Música Música Allí prietita querida Música Mataron a la paloma Música Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Música Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar Música 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 No más un orgullo tengo, y a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo quiero, no la vuelvo a levantar Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Ahora no soy tu enemigo, pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Y sin que vas a burlarte de mi cariño sincero De mi cariño sincero Antes tendré que matarte, o yo en la raya me muero Pero tengo que enseñarte a respetarme primero A respetarme primero Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Ahora no soy tu enemigo, pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Y sin que vas a burlarte de mi cariño sincero De mi cariño sincero Antes tendré que matarte, o yo en la raya me muero Pero tengo que enseñarte a respetarme primero A respetarme primero Con muchos habrás jugado, pero conmigo no puedes Pero conmigo no puedes Puedes hacer lo que quieras, no más ten mucho cuidado Tengo tres balas conmigo para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres andar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Te juro no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado La voz de un hombre honrado Te juro no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Me voy para olvidarme Sé que perdí tu amor Me voy cuando la tarde se abraza del sol Tu amor Mares inmensos de pena Tendré que cruzar Y en otras playas serenas Tendré que llorar Tu amor Tu amor Dentro de mi alma Formó tempestad Así Como las olas Curiosas del mar Tal vez Tal vez Cuando mañana Te pueda olvidar Blancas gaviotas Con sus abanicos Me irán a esperar Blancas gaviotas Así Como las olas Curiosas del mar Adiós 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 Triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Ay Mayormente Si se acuerda De sus padres Y su chata Ay Que destino Para sentarse A llorar Paso del norte Sé que lejos te vas quedando, tus divisiones de mí se están alejando. Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando. Mayor motivo para ponerme a llorar. Los pobres de mis hermanos de mí se están acordando. Mayor motivo para ponerme a llorar. Paso del norte, que lejos te vas quedando, tus divisiones de mí se están alejando. Sufro penas de amores que ni con copas puedo olvidar. Por culpa de su querer infiel, un día me van a matar. Ando tocando puertas y preguntando dónde andará. Esa ingrata me dejó y se fue, y no la puedo olvidar. Pero el día que yo la encuentre, no sé lo que va a pasar. Le diré cuál es su precio, de mí no se ha de burlar. He jurado ante un altar, perdonarle sus pecados, si es que la miro llorar. Sufro penas de amores que ni con copas puedo olvidar. Por culpa de su querer infiel, un día me van a matar. Ando tocando puertas y preguntando dónde andará. Esa ingrata me dejó y se fue, y no la puedo olvidar. Pero el día que yo la encuentre, no sé lo que va a pasar. Le diré cuál es su precio, de mí no se ha de burlar. Con la cruz frente a los labios, he jurado ante un altar. Perdonarle sus pecados, si es que la miro llorar. Nací en los algodonales bajo un sol abrazador. Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor. Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor. Mexicali fue mi cuna, tecate mi adoración. De mi coqueta Tijuana, traigo prendido un amor. Y por allí a la encenada, se quedó mi corazón. El cerro del Centinela, altivo y viejo guardián. Tiene un lugar en la historia, de esta mi tierra natal. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión. Soy de Baja California, norteño de corazón. Por su valle tan querido, mil veces me fui a pasear. Palaco, estación Victoria, cuervos y mi mezquital. Su gran colonia Carranza, San Felipe y Cucapac. Mi tierra es una esmeralda, siempre bañada de sol. Desde el altar rumorosa, le brindo yo mi canción. A su laguna salada y a toda su gran región. El cerro del Centinela, altivo y viejo guardián. Tiene un lugar en la historia, de esta mi tierra natal. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión. Soy de Baja California, norteño de corazón. Trajiste toda mi vida la esperanza, la fe que puse en ti fue mi ilusión. Borraste de mi ser la desconfianza, para que en ti pusiera el corazón. Por eso yo te pido, no te alejes. Por eso es para ti esta canción. Y así cuando la escuches, y cuando la recuerdes, Verás que en ella va mi corazón. Por eso yo te pido, no te alejes. Por eso es para ti esta canción. Por eso es para ti esta canción. Y así cuando la escuches, y cuando la recuerdes, Verás que en ella va mi corazón. Cuando llegaste tú, cambió toda mi vida, contigo revivió toda mi fe perdida. Lograste con tu amor. Lograste con tu amor, lo que jamás lograron. Aquellas que dolor a cambio de mi amor, tan solo me dejaron. Llegaste y con tu luz, se iluminó mi vida. Me hiciste comprender, me hiciste comprender, lo que no conocía. Tus labios al besar, hicieron que mis venas, Matieran para ti, para poder quedar de mis caricias llenas. Mil besos le pedí a mi Dios, una razón para creer. Después que tantas penas por culpas ajenas en la vida yo pasé. Y Dios al verme padecer, que mi alma se compadeció. Y en tu bella figura lleno de ternura, ante mi resucitó. Por eso para siempre amor, mi vida para ti será. Y tus divinos brazos han de ser los lazos que jamás se romperán. Mis ojos solo a ti verán, mis labios te bendecirán. Te quiero eternamente y ni la misma muerte nos separará. Mil besos le pedí a mi Dios, una razón para creer. Después que tantas penas por culpas ajenas en la vida yo pasé. Y Dios al verme padecer, que mi alma se compadeció. Y en tu bella figura lleno de ternura, ante mi resucitó. Por eso para siempre amor, mi vida para ti será. Y tus divinos brazos han de ser los lazos que jamás se romperán. Tus ojos solo a ti verán, mis labios te bendecirán. Te quiero eternamente y ni la misma muerte nos separará. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan feliz y contento que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Qué destino fatal me persigue y me guía. Qué encamina mi alma donde hay el dolor. Si al amarte consigo tan solo agonía. Yo maldigo la vida y maldigo el amor. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida. Que jamás he podido tu amor comprender. Si ya tengo mi fe y la esperanza perdida. Aunque digas mil veces que me has de querer. Para qué me creí en tus miradas de fuego. Para qué me creí de tus besos de amor. Si en tus labios me diste el veneno malevo. Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera. Cuando a mí una tristeza mi dicha aturbó. Tantos años pasados cual dulce quimera. Con ningún desengaño mi vida pasó. Hasta que una mañana total de mi vida. El destino te enviara mi suerte a cambiar. Pero al verte sentir que tu imagen querida. Ya jamás de mi mente se habría de borrar. Cada vez que cae la tarde. En vez de llorar me río. Recordando los besitos que nos dimos en el río. Con su boquita temblando. Pobrecita tenía frío. Desde que la vi venir. He sentido una pasión. Desde que la vi venir. Le dije a mi corazón. Que bonita piedrecita. Para darme un tropezón. La mujer es una pera. Que en el árbol se madura. Y el hombre se desespera. Por gozar de su hermosura. El hombre desesperado. Y ella se cae de madura. La mujer es como el niño. Que se enoja y tira el pan. Haciéndole un cariñito. No recoge y pide más. Yo te voy a seguir amando. Si me tienes voluntad. Tener una. No es ninguna. Tener dos. Es falsedad. Tener tres. Y engañar cuatro. Es gracia. Que Dios nos da. Yo te voy a seguir amando. Si me tienes. Voluntad. Ya con esta me despido. Deshojando una rosita. Aquí se acaban cantando. Besos de la piedrecita. No te ves. Seguir amando. Porque eres. Mujer bonita. Adios. Amor. 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 Te ven. Vengo a despedir hoy que te vas, adiós amor, ya sé que nunca más regresarás, te vas con él, llevándote mi vida y un gran dolor, así me dejarás. Tu imagen ya no podré separar de mi mente, no sé si viviré sin temerte presente. Adiós mi vida, aunque no vuelva a verte, que seas feliz y olvídate de mí. Música 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 Música